No tengo miedo de un enemigo en frente de mí, pero soy muy self-sufficient, que no me preocupen, y que ¿debería luchar? ¿debería hacer algo? Yo he hecho mi mente y eso es, baby. Me mejor me mató antes. Team K Oso presente, Los Reyes del Ambiente. 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 Síganme los morros, vamos a bailar Haciendo el cuatro para comenzar En la nueva cumbia que traje para ti Síganme los morros que esto se baila así Levanta las manos de brinquito, de brinquito Dale para abajo suavecito, suavecito Levanta las manos de brinquito, de brinquito Dale para abajo suavecito, suavecito No importa lo que diga, nosotros traemos huepa Y la banda que baila así que es la pura neta Sobe, sobe, dale, dale, huepa Sobe, sobe, dale, dale, huepa Sobe, sobe, dale, dale, huepa Ando bien, wey, ando bien, wey Ando bien, wey, huepa, hue, huepa, huepa Y así lo bailaban Y todos los morros que son Pinqueoso Mario Pollo Chino Huepa, huepa Sobe, sobe Pa' todos estos morros, dale, dale, cumbia Pa' todos estos morros, dale, dale, cumbia Se ponen a bailar con el ritmo huepa César Queoso Una vez más En Moncloa Báilalo Y así lo bailan en San Buena Cumbia, cumbia por toda la plaza Ando bien, wey, ando bien, wey Ando bien, wey, ando bien, wey, huepa, hue, huepa, huepa Ando bien, wey, ando bien, wey, ando bien, wey, huepa, hue, huepa Síganme los morros, vamos a bailar Haciendo el cuatro para comenzar En la nueva cumbia que traje para ti Síganme los morros que esto se baila así Levanta las manos de brinquito, de brinquito Dale para abajo suavecito, suavecito Levanta las manos de brinquito, de brinquito Dale para abajo suavecito, suavecito No importa lo que diga, nosotros traemos huepa Y la banda que baila así que es la pura neta Sobe, sobe, dale, dale, huepa Ando bien, wey, ando bien, wey, ando bien, wey, huepa, hue, 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 huepa Y así lo bailaban, todos los morros que son Pinqueoso Mario Pollo Chino Huepa, huepa Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe 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 Sobe